Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a otro programa de Nutricional TV. Esta ocasión estamos en vivo aquí directamente por Facebook Live, así es que gracias a todos los que están aquí. Una disculpa porque hoy hubo cambio de horario, se los cambié dos veces, pero bueno yo quería estar aquí con ustedes y dije de una vez vamos a iniciar esta transmisión. Así es que muchas gracias a todos los que se empiezan a unir poco a poco. Estos programas los pueden ver ustedes más tarde por repetición aquí mismo en Facebook encuentran como Anutricional MGS o posteriormente también los pueden ver en mi canal de YouTube me encuentran como Anutricional TV. Así es que gracias a todos los que se empiezan a unir y ya empezaremos pues hablando el día de hoy justamente sobre el índice glucémico de los alimentos. Bueno pues como ustedes saben los miércoles me gusta hablar justamente de esto, ¿no? Tengo aquí mi pizarrón de alimentos y con este pizarrón yo les enseño mucho cómo vamos a ir balanceando, ahora sí muy temprano así es, cómo vamos a ir balanceando, cómo vamos a ir de alguna manera pues utilizando todo lo que son nuestros alimentos de una forma adecuada. Pero el día de hoy me quiero concentrar en el índice glucémico de los alimentos, ya lo vieron ustedes ahí en su título. Básicamente la idea detrás de este índice es nosotros saber cuáles son los alimentos que van a entrar más rápido, digamos, a nuestro cuerpo en lo que se respecta a la glucosa. Digamos, es un índice que me va a marcar la velocidad de absorción de la glucosa como tal. Así es que esto es bien importante, no nada más para las personas que tienen diabetes o que tienen resistencia a la insulina, por lo tanto necesitan saber este rango, pero para todos es maravilloso saberlo porque nos va a decir cómo debemos de ir de alguna u otra forma balanceando con carbohidratos, con proteínas y con grasas. El índice glucémico para que ustedes lo entiendan es qué tan rápido el alimento que estamos consumiendo se va a convertir en glucosa y va a entrar directamente a mi torrente sanguíneo y esto va a hacer que el cerebro registre que hay azúquita, mande insulina y esta insulina guarde este azúcar en nuestras células. Así de sencillo. Pero ahí les va, hay diferentes rangos de índice glucémico. Hay algunos alimentos que de hecho nos van a aumentar rapidísimo la glucosa en sangre, por lo tanto tienen un índice glucémico muy elevado y va a haber otros alimentos que nos van a aumentar la glucosa en sangre mucho más despacito, digamos, son de bajo índice glucémico. Lo que nosotros queremos es justamente que tengan bajo índice glucémico porque de esta forma no vamos a tener todos de un jalón y no se va a producir tanta insulina y como ustedes lo saben, cuando hay insulina muy elevada en nuestro cuerpo se desencadenan muchas situaciones que no queremos. La primera, número uno, nos da hipoglucemia. ¿Por qué? Porque todo lo que hay poquito o muchito de azúcar en nuestra sangre, la insulina se va a encargar de guardarla. Así es que si consumimos algo de alto índice glucémico a la media hora lo más probable es que tengamos ansiedad por consumir algo más que sea dulce porque la insulina ya se encargó de guardar en mis células y no dejó nada, digamos, en mi torrente sanguíneo. Me la bajo muy, 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 muy abajo. Posteriormente si consumimos alimentos que sean de bajo índice glucémico nos vamos a sentir estables y nos vamos a sentir mejor. Bueno, vamos a entrar de lleno para que ustedes lo entiendan mejor. Aquí van a encontrar todos estos alimentos que ven atrás de mí son de alto índice glucémico y de bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque todos son carbohidratos. Los carbohidratos son los que de alguna forma van a regir este rango si es de alto, si es de bajo y los que van a aumentar a fin de cuentas de forma muy notoria mi glucosa en sangre. Mucho ojo para todos mis seguidores que están aquí que tienen que estar checando su glucosa en sangre, los que de alguna manera son diabéticos, prediabéticos, resistentes a la insulina. Esto les puede servir mucho pero también para todos en general. Entonces, bueno, de este lado ustedes pueden ver muchos alimentos que son ricos en cereales. Por ejemplo, tenemos pasta, tenemos tortillas de maíz, tenemos pan de dulce, tenemos tortillas de harina, por acá tenemos unos cereales, no sé si los alcancen a ver, tenemos también unas galletas saladas. De este lado tenemos muchas frutas. ¿Ustedes qué creen que tenga mayor índice glucémico? O sea, que entre mucho más rápido la glucosa en sangre, en los cereales o en las frutas, pues depende. Número uno va a depender mucho de la cantidad de fibra que tenga un alimento. Si un alimento es rico en fibra, la fibra va a detener esa velocidad de absorción, por lo tanto va a ser un alimento de bajo índice glucémico. Si un alimento es totalmente refinado, por ejemplo, una tortilla de harina, una tortilla blanca. Esta justamente va a tener un índice glucémico bastante alto. ¿Por qué? Porque no va a haber nada que detenga la velocidad de absorción de esta tortilla. Nada. Prácticamente así como entra, ¡pum! Va a entrar rapidísimo y va a aumentar mi glucosa en sangre. La insulina, aquí me están comentando, la insulina para que ustedes entiendan, me voy a ir un poquito más atrás. La insulina es una hormona que produce nuestro páncreas, la cual, una de sus grandes funciones es ser como un portero que me va a abrir las compuertas de mis células para que entre el azúcar y de esa forma se utilice como energía. El azúcar, llámese glucosa una vez que está ya dentro del cuerpo. Entonces, es bien importante que nosotros estemos produciendo la cantidad de insulina suficiente para que todo esto se rija, pero que no estemos produciendo de más al estarle dando al cuerpo cargas muy fuertes de alimentos ricos en azúcares, en glucosa como tal y sobre todo que sean de alto índice glucémico. Lo ideal es que le estemos dando alimentos de bajo índice para que no tengamos esos picos de glucosa y no tengamos esos picos de insulina que todo el tiempo estén guardando, guardando y guardando. ¿Ok? Entonces, bueno, espero que todo esto se vaya entendiendo, pero vamos a seguir. ¿Qué sucede, por ejemplo, con un refresco? Un refresco yo me lo tomo, ¿no? Y en el momento que yo me lo estoy tomando empieza a aumentar mi glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque se absorbe a nivel del intestino, entra al torrente sanguíneo, mi cerebro registra que hay azúcar y dice no puede estar esa azúcar circulando ahí porque si no, bueno, seríamos diabéticos, ¿no? Entonces tengo que mandarle una señal al páncreas para que el páncreas produzca insulina y la insulina de alguna forma guarde esta azúcar en el cuerpo. Todo está perfecto ahí. El problema viene cuando en alguna comida, yo me comí, ¿qué les gusta? Una pasta, a lo mejor no fue una pasta de este tamaño, a lo mejor fue una pasta bastante grandecita que les gusta unas dos o tres tazas. Lo acompaño con un refresco y además no tengo aquí, vamos a sacarlo para que lo vean y además lo voy a acompañar también con un pan, ¿no? Y entonces no utilicé nada o bueno no consumí nada de proteína. Si yo consumo puros alimentos ricos en carbohidratos que de por sí tienen un índice glucémico bastante alto, o sea, que entran muy rápido estos azúcares a mi cuerpo porque no hay nada que lo detenga, no tiene fibra. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar mi glucosa muchísimo en sangre, va a producirse mucha insulina por parte del páncreas. La insulina va a guardar todo justamente en mis células, pero va a guardarlo a tal punto que no va a dejar prácticamente lo ideal, que sobre 90, 80, 90 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué vienen? Nos viene un bajón. A la media hora, a la hora, mi cuerpo ya está así como que, hijo, le quiero algo dulce, me siento mal. ¿Saben qué es esta sensación de que no nos sentimos bien, de que no nos hallamos, de que nos duele la cabeza? Se le llama hipoglucemia. Y el problema viene porque entonces mi cuerpo me está pidiendo algo, me siento mal. Y a veces la solución que normalmente escuchamos, algo muy común es, tómate una coca. Ve rapidísimo, saca una coca y tómate una coca. O, pues cómete, no lo tengo aquí, cómete un chocolate. Esto te va a ayudar para que te sientas mejor, te bajó el azúcar. Por supuesto que nos bajó el azúcar, pero si nosotros vamos y volvemos a consumir un alimento que otra vez tiene mucha glucosa, bueno, o que es alto en azúcares y es alto en el índice glucémico, pues nuevamente va a aumentar mi glucosa en sangre, se va a producir mayor cantidad otra vez de insulina, va a guardar toda esta insulina y al ratito, otra vez, tenemos ganas de algo dulce. Entonces, son picos que estamos generando a cada ratito, ¿no? Y estamos teniendo azúcar arriba y azúcar abajo, y azúcar arriba y azúcar abajo. Y el problema viene cuando nosotros tenemos antecedentes de familiares con diabetes, con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, para que ustedes lo entiendan, es un paso antes de tener diabetes. Es, no sé, niveles de 105, 110 de glucosa en sangre en ayuno. Ya un 120, 130 es una diabetes como tal. Lo ideal es que tengamos abajo de 100. Si no se han hecho estudios últimamente de glucosa en sangre, chéquense. Lo ideal es estarse checando cada seis meses para ver cómo estamos. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que tienen antecedentes? Pues que su páncreas lo estamos haciendo que trabaje y que trabaje y que trabaje a marchas forzadas para, de alguna manera, hacer que la glucosa en sangre esté estable. Y llega un momento que se cansa. Llega un momento que el páncreas dice, híjole, ya estuvo, ya fue mucho. Y en ese momento puede ser que esté produciendo menor cantidad de insulina y que tengamos que recurrir a empezar a inyectarnos insulina. Esto obviamente no es así de un día para otro, pero sí de alguna manera tenemos que tener mucho cuidado todos los que tenemos familiares, abuelos, papás, tíos con diabetes y cuidar mucho esta situación. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si, bueno, si todo esto se desencadena? Vamos a pensar. Ya aumentó mi glucosa en sangre, ya tuve estos picos. Aquí viene un efecto secundario. Cuando hay una gran cantidad de insulina circulando, ojo, también se producen efectos negativos en otras partes de mi cuerpo. Se le llama hiperinsulinemia. Y esto se ha visto que aumentan también mi perfil de lípidos. ¿Cuál sería? Mis triglicéridos salen de control y empiezan a aumentar. Lo ideal es que estén más o menos en 150. Aumentan hasta 200, 200 y cachito, ¿no? Otra cosa importante, mi colesterol bueno baja y mi colesterol malo sube. El colesterol bueno es el que va a arrastrar, digamos, todo el colesterol malo de mis arterias. Así es que sí necesitamos estar muy al pendiente de esto. Otra cosa, va a aumentar mi presión arterial. Es chistoso, pero a veces me dicen, ¿qué puedo hacer para bajar la presión? Entonces, bueno, todos sabemos que lo ideal es consumir menos sodio, es evitar alimentos procesados, evitar alimentos que estén enlatados. Pero fíjense algo bien importante. También tenemos que cuidar la cantidad de alimentos altos en el índice glucémico, sobre todo altos en azúcares, en carbohidratos simples, porque estos también afectan en el momento que aumenta la insulina para que también aumente la presión arterial. ¡Ah! Y esto es algo que a lo mejor nunca nos dicen, nos dedicamos a fijarnos en otras cosas, pero no nos estamos dando cuenta de esto que les acabo de enseñar, ¿no? De la coca, el pan y la pasta y nunca hubo proteína. Ahora, ¿cómo podemos hacer que una comida de alto índice glucémico, como podría ser todo lo refinado? El pan de dulce, la tortilla de harina, la pasta blanca, el arroz blanco tiene alto índice glucémico, todo lo blanco, todas las harinas blancas van a tener, ahorita vamos a llegar, justamente me están preguntando, ¿cómo bajar la insulina? Ahorita les voy a decir. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, los cereales de caja? Tienen índices glucémicos súper altos, prácticamente no es fibra, fibra sería consumir avena. Pero por otro lado, tenemos otros de bajo índice glucémico, ¿cuáles serían estos? Tortillas de maíz, los que viven en México saben, bueno, que esto es, y los que viven en otros lugares, en otras partes del mundo, que ahorita me están viendo, muchas gracias, y déjenme de dónde me están viendo, porque eso me encanta, saber de dónde me están siguiendo. La tortilla de maíz, como tal, tiene mucho calcio y tiene mucha fibra, por lo tanto, este alimento va a ser de bajo índice glucémico. Otra cosa, lo que son las frutas, todas las frutas, les puedo decir que podríamos catalogarlas de bajo índice glucémico, con excepción de las que son tropicales. ¿Cuáles serían las tropicales? Bueno, pues, papaya, sandía, mango, por ejemplo, plátano, piña, todas estas frutas no es que tengan más azúcar, porque luego eso nos dicen, es que son muy dulces, tienen más azúcar. No es en sí que tengan más azúcar. Lo que sucede con estas frutas es que su índice glucémico es mayor, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ellas, no consumirlas en abundancia de, me voy a comer una sandía entera yo sola. No, ¿por qué? Porque esta azúcar va a suceder lo mismo, va a entrar a mi cuerpo, se va a producir más insulina, se va a producir mayor cantidad de grasa, porque al haber tanta insulina vamos a guardarlo, y si no se ocupa, ojo, si no se ocupa esa azúquita que ya entró a mis células, se va a terminar guardando como grasa, porque puede ser que entre mucha glucosa, se guarde ya en las células, pero ya se llenaron los depósitos de mis células, de azúcar. Así es que, ¿qué va a hacer la insulina con ese sobrante? Como siempre se los comento, lo termina guardando como grasa. Así es que, aunque comamos fruta, podemos estar guardándolo a fin de cuentas como grasa, y nosotros creemos que estamos comiendo bien sano, y bien nutritivo, y sí lo estamos haciendo, pero el problema viene en que es demasiado. ¿Cómo podemos hacer inclusive un jugo? Ayer, de hecho, hablé con ustedes en el programa de ayer, los invito a verlo, porque de hecho ya tuvimos programa lunes y martes, y hoy miércoles. En el programa de ayer les estuve hablando de los nutrijugos, y les adelanto que mañana va a haber una demostración de cómo hago mis nutrijugos, para que no se pierdan el programa de mañana. Los jugos de puras frutas son muy diferentes a los jugos verdes. Los jugos verdes están ricos en verdura, y solamente llevan una fruta por persona. ¿Qué sucede con los jugos de fruta? Sobre todo cuando hacemos unas jarrotas y nos tomamos ahí varios vasitos. Pues esto es azúcar, para acuérdense que la fruta tiene azúcar, fruta es azúcar natural, perdón, se llama fructuosa. Esto sucede justamente cuando estamos consumiendo más de un vaso, por un solo vaso de jugo de naranja, son dos naranjas. Ojo, en los jugos verdes o nutrijugos, como yo les llamo, solamente lleva una naranja, solamente lleva una. Entonces, si estamos tomando esto, o puede ser que igual y dos o tres de estos vasitos, vamos a darle mucha cantidad de azúcar en un solo momento a nuestro cuerpo, y se va a producir todo este efecto de que aumente la insulina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Número uno, buscar alimentos de bajo índice glucémico. Ya les mencioné, la tortilla de maíz podría ser uno, las palomitas, las palomitas caseras son de bajo índice glucémico. Yo estas se las mando mucho a mis retadores, a los que quieren un snack rico para las colaciones, tres tazas de palomitas equivalen a un carbohidrato mientras estén hechas en casa. Nada de estarlas haciendo en bolsita, porque estas ya no son limpias, son un alimento bastante procesado, el aceite que se ocupa, todo esto. Si están hechas en casa con aceite de coco, con aceite de aguacate, maravilloso. Ya venden unos aparatitos también increíbles, con los que podemos hacer las palomitas con calor. Así es que no necesitamos meterle nada. Ya después tantito, si queremos tantito sazonarlo. Pero bueno, las palomitas son de bajo índice glucémico. El pan negro, el pan Ezequiel, que tanto yo les comento, este pan está hecho a base de leguminosas germinadas, es orgánico. Todos estos panes son maravillosos. Sí les recomiendo evitar panes comerciales, los panes de caja que encontramos en el súper, en las tiendas departamentales. Y buscar más bien panes artesanales, los que estén hechos en una panadería, los que no tengan empaque, los que no tengan tablita. Porque estos panes de alguna forma hay menor, vamos a estar como más seguros de que no están con tanto químico y tanto conservador y demás. De hecho van a durar poco, van a tener poco tiempo de vida y lo ideal de hecho es refrigerarlos para que de esta forma duren un poquito más y no se descompongan tan rápido. Pero bueno, eso sería importante. Ahora, de las frutas, ¿cuáles serían las frutas que yo les diría que son de bajo índice glucémico? Todos los cítricos, todos. Y también, bueno, en esto podría entrar naranja, mandarina, el limón, toronja, por ejemplo, todos estos. El kiwi de hecho también es de bajo índice glucémico. Pero bueno, las número uno son todas las bayas. Las fresas, las moras, las zarzamoras, son de bajo índice glucémico altísimas, altísimas en antioxidantes. Nos van a ayudar muchísimo para protegernos de radicales libres en nuestro cuerpo, que son los culpables de muchos padecimientos. Así es que prácticamente yo les puedo decir que yo normalmente me hago mis Nutris Moody's con puras bayas. De repente les meto un poquito de plátano para endulzar, pero sí trato de meter moras, fresas, zarzamoras. Y de hecho, seguramente ustedes ya lo han visto. Igualmente vean, tengo muchos videos en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Ahí me encuentran. Pero bueno, otra cosa importante, manzanas y peras. Las manzanas y las peras son las que normalmente yo le pongo a mis nutrijugos. Estas son, le pongo una o dos, de hecho me preguntan cuánto le pongo. Para los cinco que somos aquí en mi casa, puede ser que yo le ponga unas 7, 8 verduras, ¿no? Puede ser zanahorias, chayotes, espinacas, acelgas. ¿Qué les gusta? Calabacitas, ¿no? Va cambiando obviamente, pero trato de ponerle una o dos frutas. Con esto es suficiente para endulzar, aunque lo ideal es no más de una fruta por persona. Entonces lo que son las peras y las manzanas son de bajo índice glucémico y la verdad es que son bastante buenas. La guayaba, me pregunta Alicia, ¿la guayaba también es de bajo índice glucémico, Alicia? De hecho también entraría en esta categoría y la verdad es que es muy buena opción igualmente. Tiene bastante vitamina C también la guayaba. Entonces, bueno, esto es básicamente, ¿cómo podemos hacer de una comida de alto índice glucémico? Convertirla a bajo índice glucémico, porque no quiere decir que ahora no vamos a comer nada de alimentos de alto índice glucémico. Por supuesto que no, no podríamos. De hecho, pues sabemos que queremos comer de todo, pero el chiste está la cantidad, cuánto vamos a estar comiendo de cada uno de estos. Entonces ahí les va. Yo me quiero comer, pensemos otra vez en esta pastita. Número uno, no me voy a estar comiendo tres tazas de pasta. Me voy a estar comiendo una taza o media taza, pero ojo, no más de una taza de pasta, porque una taza completa, ¿a cuánto equivale? Dos carbohidratos. Y ustedes saben justamente que dos carbohidratos es lo máximo que yo les recomiendo por comida. Comida se refiere a una de las cinco comidas que estamos haciendo en el día. Entonces yo me voy a comer, vamos a pensar, esto es justamente una taza, ¿sí? Pero ¿qué creen? Lo voy a balancear con proteína. Cuando yo mezclo carbohidrato con proteína, el índice glucémico de mi carbohidrato se va a promediar con la proteína ya en el estómago. ¿Y qué va a suceder? Pues que va a bajar el índice glucémico de la pasta. ¿Cómo ven? Entonces este es el efecto, por eso es que tanto yo les recomiendo balancear y porcionar. Porcionar me refiero a qué tamaño de porción vamos a estar consumiendo. Es muy diferente que yo me coma tres tazas de pasta a que yo solamente me coma una taza de pasta, el efecto que va a tener en mi cuerpo. Ahora, si yo le meto proteína, que puede ser proteína animal o proteína vegetal, como ustedes prefieran, el índice glucémico de esta pasta se va a reducir y eso va a hacer que no entre tan rápido mi glucosa a mi glucosa, que no se eleve tanto la insulina, que no se termine guardando como grasa, que no haya presión elevada, que no haya triglicéridos elevados, que no tengamos hipoglucemia. Se fijan todos los efectos que van sucediendo cuando hacemos esto. Entonces, esto sería por ejemplo, ahora sí que un ejemplo, otro ejemplo podría ser un momento dado, si nosotros consumimos leguminosas, vamos a hablar por ejemplo aquí son lentejas, o pensemos que consumimos frijoles, porque mucha gente, bueno pues es vegetariana o es vegana y consume muchos de estos. Estos alimentos, las leguminosas y por ejemplo en cereales, la quinoa, son ricos en proteína y en carbohidrato al mismo tiempo. Eso que hace que justamente tengan un índice glucémico totalmente bajo, porque ya de por sí, de forma natural, va a estar balanceado este alimento. Entonces, ustedes podrían recurrir en un momento dado, si no quieren proteína animal, a esta proteína vegetal, pero ojo, no se trata ahora de consumir tres tazas de frijoles o tres tazas de sopa de lentejas, porque entonces también vamos a estar consumiendo mucho carbohidrato. Tenemos que ir lidiando un poquito con esto. Los frijoles fritos, pues la verdad es que yo no les sugiero nada frito. Acuérdense que siempre va a ser mejor consumir las comidas ya sea en su jugo, al horno, no sé, a la plancha y evitar todo lo que está frito, porque número uno va a tener mayor cantidad de calorías, porque el alimento absorbe el aceite, pero si llegan a freír algo, busquen aceites que no les vayan a perjudicar, los que tengan digamos un punto de humo bastante alto para que no se, para que no se oxide. ¿Cuáles son los aceites que yo ocupo para cocinar? No freír, solamente cocinar aceite de aguacate y aceite de coco, son los únicos que yo ocupo en sí. La manzana verde también tiene bajo índice glucémico, aquí me están preguntando. Entonces, sí es bien importante que no tanto se vayan por si es que me sabe más dulce o menos dulce. Este índice glucémico ustedes pueden checarlo, hay tablas, pueden meterse a internet y buscar tablas de alimentos, bueno, tablas de alimentos de alto y de bajo índice glucémico. Hay muchos libros que ustedes también pueden recurrir y ver para darse cuenta exactamente cuánto tienen, pero ustedes no se preocupen, si un alimento es de alto índice y ustedes lo combinan justamente con proteína y con un poquito de grasa, ya se volvió de bajo índice glucémico. Cuando yo les platico mucho de que seno smoothies o nutri smoothies en la noche se infartan. ¡Ah! ¿Cómo? Si estás comiendo fruta en la noche, ya me dijo mi entrenador que eso es pésimo, ya me dijo mi nutrióloga. Créanme, yo respeto lo que cada quien diga, lo que cada quien les comente. Yo hablo de mi situación particular, de lo que yo hago, de lo que me funciona con mis pacientes, con mis seguidores y no hay ningún problema si estamos consumiendo fruta en los licuados o en los smoothies. Mientras no nos pasemos de cuánta fruta, no sea más de una o dos porciones de fruta para que sean los dos carbohidratos y mientras esté balanceado con alimentos ricos en proteína y en grasa, porque de esta forma no va a aumentar tanto mi glucosa en sangre y no se va a terminar guardando como grasa. Así es que sí pueden cenar fruta, sí pueden hacerlo, no se preocupen, no estamos peleados, malo sería que se cenen un pan de dulce. Es mucho peor cenarse esto que cenarse justamente un Nutri Smoothie o un Nutri Smoothie Bowl que va a tener mezcla de nueces, de almendras, de chía, que son grasas buenas. Le podemos poner semillas de jembo, cacahuates, que son proteína y va a tener obviamente el carbohidrato de las moras, de las fresas, de las zarzamoras. Delicioso. Bueno, pues ya estuvo. Espero que les haya gustado este programa. Si les gustó, compartan. Ya no les dije que compartían al principio, compartan ahorita mismo para que más amigos los vean. Los invito justamente a ver estos programas en vivo aquí en mi Facebook. Me encuentran como Anutricional TV. Perdón, Anutricional MGS, los que me estén viendo ahorita por YouTube. Igualmente los invito a ver todos los videos que tengo en YouTube. Me encuentran como Anutricional TV. ¡Ay! Me cansé. Y les agradezco muchísimo estar tan temprano ahora aquí conmigo. Este, yo quería hacer el programa temprano y no quedarles mal, pero bueno, muchas gracias una vez más. Nos vemos muy pronto. Nos vemos mañana. Les voy a enseñar cómo hago mi nutrijugo con mi extractor, así es que no se lo pierdan. Gracias otra vez. Les mando muchos besos y una vez más soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y nos vemos en un próximo programa de Anutricional TV. ¡Que estén bien! ¡Bye! Vamos a estar aquí conmigo en otro nuevo programa. Y sobre todo, que me dejen desde dónde me están viendo, de qué parte, ya sea de México, de partes de fuera. También me encantaría conocer eso para saber de dónde es que me siguen. Así es que...